Fotografía, Agencia F. El príncipe William celebró recientemente su cumpleaños número 36. Y, si bien estuvo acompañado de sus familiares más cercanos, hubo un detalle que mantuvo presente la memoria de la princesa Diana en todo momento. La razón, ella murió a la edad de 36 años en el año 1997 debido a un accidente automovilístico en París. Indudablemente, una de las situaciones más complicadas para la familia real británica pero aún más para sus dos hijos, William y Harry, quienes apenas eran unos niños cuando este lamentable accidente sucedió, respecto a la triste conexión entre el cumpleaños del príncipe y la edad en que murió. La princesa Diana, la comentarista de Realeza Victoria Arbiter, compartió un comentario en Twitter donde expresa sus sentimientos en torno a la lamentable circunstancia, estoy segura de que no se pierde en el hecho de que William cumple la misma edad de su madre cuando murió. Muchas personas que han perdido a un padre a una edad tan temprana, han dicho que es una sensación extraña al alcanzar esta edad. En 2017, se cumplieron 20 años de la muerte de Lady Di y en su memoria, a sus hijos, los príncipes William y Harry compartieron fotografías inéditas. El duque de Cambridge ahora es padre de tres niños, el príncipe George, de cuatro años, la princesa Charlotte, de tres y el príncipe Luis de apenas dos meses, él ha señalado en diferentes ocasiones que se encargará de enseñarles el legado de su madre, y que al llevarlos a dormir, les habla sobre su memorable abuela, Diana de Gales. Diana de Gales, edad en que murió princesa Diana a cumpleaños, príncipe William, conexión Lady Di, 36 años.